El Ayuntamiento de Azuqueca va a cometer un proyecto para mejorar el espacio exterior del Learning Center, delimitado por las calles Segovia y Pobos y la avenida del Ferrocarril. Las obras se centran en la renaturalización y el acondicionamiento bioclimático de ese espacio y han sido adjudicadas a la empresa Audeca SL por un importe de algo más de 445.000 euros. Cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80% y el ayuntamiento el 20% restante. El Learning Center ocupa el edificio conocido como el Foro, que se planteó hace 25 años como un edificio multifuncional, con un espacio deportivo con gradas y dos escenarios para actuaciones culturales. En la actualidad es la sede de la Escuela Municipal de Idiomas, del Aula de la UNED y otras actividades educativas municipales. Con este proyecto se transformará el espacio de la plaza en un espacio más natural, generando zonas verdes y distancia un nuevo pulmón de azuqueca. Se introducirá vegetación, principalmente arbolado, siguiendo criterios de bajo consumo hídrico, utilización de especies autóctonas, preferiblemente de hoja caduca y con porte suficiente para producir sombra.